Tantas fininas, pero es que Mario es un ciclista atípico porque tiene unos músculos, unos cuádrices ahí potentes Y ahí le tenemos en acción, juega el equipo de periodistas, el largo, Mario de Sárraga que quiere triangular con Eva Allende Ahí está Eva, controla la pelota, tiene a su compañero esperando para recibir, parada Entre tubos un poco más de la cuenta Jugando Pedro Laguna, pisando la pelota, Oscar Vázquez que quiere, pero también bloquear a Carmen Menéndez Y vaya caballero que le ha dado un pelotazo a la señorita, Pedro Oh, vaya triangulación Hay que esperar al compañero a que entre y después soltar por el disparo o por el pase Pero esto que ha visto sin controlar el balón, no inadmisible desde ningún punto de vista No ha entendido ahora, no ha entendido ahora, me parece que es Jaime Señal el que está en la pista Nuestro compañero de Onda Cero y marca, no ha entendido a Pedro Laguna porque era un pase en profundidad Y ahí hay que saber también leer en las jugadas Fernando Alonso en la portería, aburrido Yo pienso que aquí necesitase un poco más de frescura atacante Y esa la puerta siempre, Fernando Alonso, quedan 30 segundos Para la finalización de este tercer cuarto, Pedro Laguna que tiene que marcar Por Dios, Pedro, marca, Pedro Tiene que aportar esa frescura Esa exquisición de balompédica Dos para uno Atención, no se puede fallar esto No se puede fallar esto Eva Yenda ha fallado por muy poco Pedro ha fallado ahí también Desde luego Cuatro, tres, dos Final del tercer cuarto Empate a uno, no se ha marcado ningún gol ahora No, no, la verdad que está siendo un partido en estos últimos minutos lamentable No hubo ocasiones claras pero con unos fallos estrepitosos Con pocos goles Pero nos están ofreciendo un gran espectáculo porque Bueno, ahí tenemos a Santi Pérez El segundo clasificado en la Vuelta Ciclista a España Que hace unos controles de balón espectaculares A ver si lo vemos en acción y demuestra todo lo que él sabe Y a Manolo Augusto, a Benjamín Noval, a Fran Lleras, a Alberto Lleras Y nosotros que no vemos Pero bueno, tenemos aquí el monitor también Y de un momento a otro De un momento a otro Va a haber un partido de baloncesto pero También se va a jugar al fútbol lo que falta Que falta el cuarto cuarto Valga la redundancia Aquí tenemos a un portero Rápidamente A Carlos Barredo que le hemos visto de portero Bueno, empate a uno Sí, yo creo que ha sido un resultado justo Que hemos visto un bonito espectáculo Y bueno, se vio claramente que los deportistas eran superiores Lo que pasa que los periodistas jugabais un poco duro Un poco más rulleros, quieres decir Sí, un poco más rulleros Carlos Barredo, ¿te vamos a ver más sobre la cancha? Sí, igual jugando a baloncesto me lo voy a saber Pues ahora te vemos, gracias Carlos Barredo, el ciclista de Liberty Seguros Como no lo sabe, ganador de la etapa del año pasado La Vuelta a Asturias, de este año mejor dicho Un monstruo del pedal Vamos a ver Ya era hora de que en Asturias volviéramos a tener un renacer De la afición al ciclismo Y yo pienso que ahora este año Sobre todo con lo que dijo Santi Pérez el año pasado Más Chechu y compañía Que lleven dándoles todos ahí ciertos años Y todos estos nuevos valores Yo pienso que vamos a tener 10 de gloria Para el ciclismo asturiano Ahora sí que tenemos en la cancha a César Martín Que está de portero Ahí está César, controlando la pelota Para Alberto Lleras, el piragüista El campeón del Sella Y Santi Pérez que se lleva muy bien la pelota Con Alberto, Marco Rodríguez Entre los periodistas, Sergio Mayada Y Miguel Solís, junto con Nacho Tuñón Ahí está Miguel Solís jugando Tiene a Chechu y Rubiera enfrente Santi Pérez ¡Santi Pérez! ¡Gol, gol, 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 gol 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 de Santi Pérez Acabamos de decir Que este hombre era un hombre de gran calidad Y que seguramente lo demostraría como así fue Vaya gol de Santi Pérez Que pone el 2-1 en el marcador Vaya suerte que tiene los deportistas Eso ha sido un gol de poto No, no, pero bueno Dicen que para meter esos goles Que te peguen en la espinilla Que hay que estar ahí Ha marcado el gol con la rodilla Y Chechu que ya está haciendo de la suya Ya está por los suelos, Chechu Rubiera Sí, tenemos ahora un poco de Problema con los espectadores Que invaden literalmente la cancha Literalmente, porque Se hace reglamentaria esta esquina Y la posición de comentarista No vemos ahora mismo No lleva más apropia esta posición Y ahí tenemos a los Deportistas que están atacando A Chechu Rubiera, a Pelayo En la portería se han traído Mira, mira que media peluza de Pelayo Espectaculares ¿De qué equipo son esos? Los periodistas Esta mañana la gala de la solidaridad Séptima gala Muchos juguetes, los que se han recaudado Marco Rodríguez con la pelota Se quiere hacer Deshacer de su rival Pero no puede Y con los deportistas Estamos viendo a Sandy Pérez Estamos viendo a César Martín Estamos viendo a Alberto Hiera A Chechu Rubiera Y a Manolo López Jugador de la lombana Manolo Es como ocurren Estos guajes Tienen fuego en el cuerpo Vaya andar que faen Bueno, bueno Sobre todo los de blanco Miguel Solís Vaya fallo Garrafal de Miguel Solís Y atención Porque puede haberlo lesionado A ver que lesiona a Alberto Hiera Es que para lesionar a Alberto Hiera Tiene que ser Imposible Eso hay que dar con un gabaño El hombre de hierro El hombre de acero Marco Rodríguez Que recibe de espaldas Quiere combinar con Sergio Mayada Sergio Mayada del comercio Para Miguel Solís Que fuera jefe de prensa del Rado Viedo De nuevo para Mayada Va a tirar desde ahí Que lo conocemos Sabemos que tira Se le va la pelota César que tenga cuidado Que va a pegar con la cabeza En el Llarguero ¿Eh? De nuevo y ahora César es muy alto A ver como se desenmuelve Como portero Marco Rodríguez No, por alto Y imposible meter un gol Regala la pelota Sergio Mayada Sergio Mayada Para Nacho Tuñón Nacho Tuñón Retrasa para Marco Corne 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 A favor de los periodistas Marco Rodríguez No tiene a quien pasar Se le ofrece Nacho Tuñón Nacho Tuñón Mira como Nacho Lucha De nuevo los deportistas Que están contra las cuerdas Porque hemos sacado Un buen equipo La verdad Vaya disparo Que se ha currado Aquí el amigo Miguel Solís Un buen soldado Si señor Ya lo avisamos Tiene Un disparo Muy 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 potente Queda un minuto 15 segundos Ganan los deportistas 2 a 1 El gol de los periodistas Marcado por nuestro compañero Pedro Laguna Ahí tenemos a Marco Rodríguez Marco Rodríguez Para Miguel Solís No, Miguel Solís De nuevo combina con Marco Rodríguez Llega esa pelota A duras penas Y Penalti Eso es penalti Tenía un espectador Que me tapaba Ay, Manolo López Jugador del Teca Cantabria Equipo de Asobal Como ha engañado Manolo López Jugador del Teca Del balonmano Pues No supo como interpretar Ahí la salida del portero Porque yo pienso Que podía haber picado O meter un cañonazo A romper Pero ahí Ha hecho un quiebro Para intentar Para intentar engañar Nacho Toño Que quiere recuperar Esa bola Quedan 22 segundos Marco Rodríguez En este deporte Hay que tener en cuenta Que el balón No tiene ases Y es rondo Y va para donde quiere Muchas veces Y tú Interpretes a tu manera La jugada Pero sal de otra manera Muy distinta Hay que tener en cuenta Hay que tener en cuenta Esos factores Como dice Ramón Que han pasado Por tan malos momentos Porque claro Estuvo una época Ahí encerrado Yo creo que tuvo momentos Fue 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 15 años Una cosa así Que tuvo Momentos gloriosos En la época de Fernando Martín El desaparecido En la época de Cuando España Quedó Su campeona olímpica Y luego hay unos momentos Que creció enormemente La afición al baloncesto Y coincidiendo Con las retransmisiones De la NBA Que en aquellos años Empezaron a haberse Partidos de la NBA Aquí en España Pues Creció muchísimo la afición Yo recuerdo Que todos los Todos los chavalinos Querían ser Como Drashen Petrovic Sí O como Romay O como Michael Jordan O como Romay O como Pedro Laguna Que es el único Que ha hecho un poquito Por el equipo Los deportistas Menos mal que ha marcado Ese gol Pedro Nada muy malo La verdad que no hemos estado bien Nos superan en físico Pero por bastante Se nota que están Todo el año Practicando deporte Nosotros lo vemos Sentaditos en el sofá de casa O delante del micrófono Y claro Después te pones aquí a la pista Y es muy distinto La verdad Que han estado muy finos Sobre todo Santi y Pérez Que al final conseguía Ese victoria Ese gol Bueno Tiene una suerte Tiene la suerte del campeón Porque es un campeón Y se la merece Esperemos que tenga Santi y la misma suerte A partir de ahora Con el ciclismo Seguro que sí Porque además Potencial tiene Está pasando unas horas bajas Pero toda Asturias Yo creo que le apoya Sabemos lo que hay Sabemos que alguna gente Pues no le gusta Que un chico Que no se contaba Con el despunte Pero al final Y al cabo Yo creo que se va a hacer justicia Que no se contaba Y adiós Y se va a hacer justicia Y se va a hacer justicia Con la potencia Que se va a hacer justicia Para ser Pues ya Es una mejor ciclista Vale A ver Aquí hay datos Tornales Para los pasos Porque Bueno Bueno No me contaron Que se ha puesto Muchos jugadores Antes Yo creo que Por ejemplo A Manolo A César Ha dicho que hubiera Otros competencias Vamos a Javier Estrada Que también lo va a hacer muy bien Pedro, a ver si nos marcas unas cuantas canastas A ver si nos marcas canastas Ramón, ¿quieres seguir contentando con nosotros? Lo que quieras Yo no sé, bueno, ya la tortilla Ya la cabemos, si nos traigo otra, sigo Venga, pues te traigo una de... ¿De qué te gustan las tortillas? Hombre, tienen que tener huevo y patata Yo he hecho ellos un poco de chorizo De una empresa hierana que los fae muy buenos Y yo como me gusta a mí Sin cebolla, porque a mí dame un poco de repelús Bueno, pues aquí ahora tenemos Caviar sobre la cancha Y vamos a comentar el baloncesto Que también es un deporte Muy dinámico, muy activo Y un deporte que goza, como ha dicho antes Ramón De gran número de aficionados A ver qué quinteto me están preparando A Juanjo Cima, que está preparando el quinteto de los... Aquí se acerca un... Un gran... Un gran cámara Uno de los millones que existe en Asturias Que no contaba yo con él aquí ¿Qué tal se te da el baloncesto? Todavía peor que el fútbol Bueno, este... Si no lo decéis, ya en Geno Cuesta Veréis cómo se desenvuelve tirando canasta Y un hombre que practica al menos tres horas diarias Por lo menos... Yo creo que... Por lo menos los bocadillos, apañalos bien No sé si el balón también Geno Cuesta, un clásico de esta gala de la solidaridad Uno de los pocos que llegan... Viene ya siete años aquí Comentando y sobre todo disfrutando del buen fútbol Y disfrutando de esta gala Siempre fue en silla de ruedas el partido del baloncesto En esta ocasión se combina el fútbol con el baloncesto Pues 2-1 Que viene a ser 10-5 Porque ya hemos dicho que cada gol vale 5 puntos 5 goles para los... 5 puntos para los periodistas Y 10 puntos para los deportistas Van a actuar ahora los berrones Van a actuar con esa canción Con el himno por deporte Finalmente no ha podido ser los deportistas Han ganado a los periodistas Por... 18 a 13 Ese ha sido el resultado final Partido de Campanillas Nos lo hemos pasado fenomenal Aunque nos han dado una buena lección Todo el público que está abarrotando El polideportivo de Ventanillas Quiere ver a los cantantes A los berrones Quiere ver a los deportistas Y quiere ver a Alonso también participando de esta canción Quiere ver a los deportistas Quiere ver a los deportistas Quiere ver a todos los deportistas Participar de esta bonita canción De esta bonita iniciativa Y ya están los berrones Preparados Con sus utensilios Como dicen ellos Con la ferramienta Para poder cantar Para poder interpretar esta canción Por deporte Que vamos a escuchar Y vamos a poner en escena La inauguración Oficialmente La puesta en escena De la canción Por deporte Por los berrones Cuando son las 2 y 25 Estamos muy cerquita Muy cerquita ya de El informativo De Oviedo TV Por lo tanto Casi casi Y de hecho ya con esta canción Les vamos a despedir Y les vamos a dejar En cuanto empiece a sonar Nosotros despedimos Esta séptima gala de la solidaridad Muchísimos juguetes Muchísimos regalos Muchos deportistas Y las galas A reventar Como dirían los berrones A reventar Están aprendiéndose la música Están aprendiéndose las canciones Porque todos Todos Incluido el público Van a cantar El himno del deporte Por deporte Tienen por aquí Esta canción Que todos van A escuchar Y van a bailar Y van a participar De la misma Si la madre va corriendo Per ahí Van a estar un poco El corazón Y purgar el macardín ¡Ya te digo! No, no hay dolor No, no hay dolor Vamos a cantar Todos esta canción Por deporte A recordar A recordar A los que ya no dan Hay deporte Hay que juntar Con los demás Si juntos Llegaremos algo más Hay que juntar Con los demás Si juntos Llegaremos algo más Va a eliminar La resaca de ayer ¡Ay deporte! Va a superar La crisis matrimonial ¡Ay deporte! Más que otra guerra Nun vuelva a empezar ¡Ay deporte! Van un querer Que gritar Nunca más ¡Ay deporte! Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na ¡Ay deporte! Na, 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 na Na, 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 na ¡Ay deporte! ¡Ay deporte! ¡Vamos a empezar En primer lugar En primer lugar ¡Ay deporte! ¿Quién va a luchar Contra la obesidad? ¡Ay deporte! Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na ¡Ay deporte! ¡Ay deporte! ¡Ay deporte! Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na ¡Gracias!